Un saludo para todos, queridos hermanos. Nos encontramos en este domingo séptimo del tiempo ordinario. Y hoy el Evangelio finalizando nos dice que la medida que usemos la usarán con nosotros. Todos tenemos memoria. Quizás nos han herido. Quizás también hemos herido a los demás. Por eso la invitación en este domingo es a perdonar. Perdonad para que os perdonen. Lo que nosotros sembramos, recogemos. Nos dice también Jesús en el Evangelio que no hay nada extraordinario en amar a los que nos aman. Qué bueno que nosotros hagamos algo extraordinario. Que empecemos por amar a nuestros hermanos. Si somos cristianos, vivimos a la manera de Cristo, amando, perdonando, orando por nuestros enemigos. Pues eso hace que nuestra vida como cristianos sea extraordinaria, sea distinta. Pongamos en práctica el mandamiento del amor que nos enseña Jesucristo en este domingo. Un feliz domingo para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!